Se me va a despañar Yo creo que... Ni mecha de clavo Tres orecitos bárbaros ahí Solo utiliza ¡Obenjo! ¿Qué tiene? Y mira se le llama la casa Ya, conquistándonos. Ya. Es que hoy le quedo negro. No, le quedo blanco. Sí. No, no, blanco y negro. Le quedo blanco. No.